Mensaje el 20 de noviembre de 2015 Me viene mucha, mucha alegría en el pecho, en el corazón ¡Buah! Hay muchísima gente, han venido muchísimos seres de luz Está también el Padre Recomiendan que promovamos entre la gente, los conocidos Que promovamos la frase de Estoy en paz, la Tierra está en paz, todo es paz a mi alrededor ahora La Tierra está en paz, todo es paz a mi alrededor ahora Que lo repitamos nosotros, que lo recomendemos a los de nuestro alrededor que lo repitan Que todo está cambiando muy deprisa Que la luz también está subiendo muy deprisa Dicen que la tele solo muestra las sombras O sea, regocijan las sombras Pero la luz es tan tan grande Y cada vez va a ser lo más Que va, o sea, el resplandor no va a dejar ver a la gente Es como que se van a poner la mano delante a decir ¿Y esto qué es? Va a molestar a mucha gente toda la luz que se está moviendo Todos los que estamos moviendo esa luz Todos los que estamos promulgando esa luz A través de la gente que conocemos Dicen todo está bien Todo está bien Permanecen en la aquí y en la ahora Deseándote paz, estando en paz Viendo la Tierra en paz Y en amor La libertad está cerca Sois esclavos, habéis sido esclavos durante mucho tiempo La libertad está cerca Y es como que nuestros corazones están unidos Y tenemos todos ganas De ya dar ese paso En el que la luz va a resplandecer En la Tierra siempre A pesar de las sombras Aunque las sombras no quieran Sois luz Y esta luz Aunque Estén en negativo Se va a tornar en positivo Vais a tocar muchos corazones Se van a tocar muchísimos corazones Estáis haciendo un gran favor A todas las almas A la humanidad Estamos todos con vosotros Otros seres Seres de luz Seres superiores Otras conciencias Los humanos Que tenéis luz Y que estáis despertando la luz Todos La Tierra Estamos ayudando a la Tierra Esto es un cambio de No solo de la humanidad Sino del universo Unido Todos en uno Porque todos somos uno Lo sabéis Lo sentís Vosotros ya sois uno En vosotros mismos En vuestro interior Habéis recogido los pedacitos De vuestra personalidad Vuestros pedacitos Y los habéis unido Con pegamento Y ahora la luz Lo va a sellar Y os va a convertir en un En una persona nueva Sin pegamento Sin Es como si Eso nunca hubiera existido Esos pedacitos de vosotros De vosotros mismos Nunca hubieran existido Vais a ser una persona Nueva Porque vuestra luz Os salva El Cristo En ti te salva Eso es lo que Jesucristo Vino a decirnos Ahora lo sentís Ahora lo sabéis El Cristo en vosotros Ya es uno Es una realidad Jesús Desde allí donde está También es Cristo en nosotros Todos somos uno La misma fuerza El mismo potencial Todo nuestro poder Todo en uno Y en paz Padre Os cuida y os ama Os protege Os quiere Sois como sus soldados A primera línea Junto con las sombras Codo con codo Valerosos Fuertes Potentes Y voluntarios Habéis venido Voluntarios Para que en esta En esta época De lucha De penumbra Y de luz La luz se restablezca Salga Y Y venza Después de tanto Tanto tiempo Ir en paz Me llega Muchísimo amor Muchísimo agradecimiento Amén 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 Gracias.